A mí me llamó la atención porque como en el 2012 me tocó ver que un grupo de hackers que se llamaba Cyber Force atacó una página de noticias y me dio mucha curiosidad saber cómo lo hicieron. O sea, defalciaron la página y pusieron como un mensaje de mayor libertad. Algún mensaje se habían puesto y fue cuando empecé a investigar y estaba viendo que salían algunos hacktivistas que hacían ese tipo de cosas y opté por el pentesting web. Esa es la área que más me gustó a mí. Sí, pues quizá tenga que ver con la cercanía cuando tienes un ordenador. Creo que para mí fue el entender que la computadora era un portal hacia otras cosas. En ese momento todavía no entendía mucho de sistemas operativos, lenguajes de programación, nada. Tuve una máquina de discos de 5, de 5.4, entonces tenías que meterle como 5 discos para que hubiera un sistema operativo. Por alguna extraña razón tenía el Windows 3.11 precargado y hacía algunas cosas. Entonces ya se imaginaba el tipo de reliquias. Pero eso no fue realmente cuando me enganchó. O sea, la computadora lo veía como un equipo que tenía que tener como cosas guardadas. O tenías que tener muchos discos o comprar cosas para que sirviera este software. Pero cuando me conecto por internet a primera vez, sí empecé a experimentar algo muy diferente. Sí, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que aquí te puedes conectar a cualquier otra computadora y bajarle cosas? Y entendía muy poco lo que era la web. Entraba Yahoo y hacía algunas consultas muy básicas. Entendía algo de los navegadores. Eso me permitió ir más rápido. Pero creo que sí, el entender que el internet era una puerta de conectividad fue lo que más me atrapó. Ahora que ya tenemos un panorama general, hay una duda que tiene mucha gente, ¿no? Y que sabemos, a lo mejor aquí todos, o nos han hecho esa serie de cuestiones, ¿no? Ahorita son tres básicas. Y la primera es, ¿cómo reacciona la gente cuando saben que practicas o te dedicas al hacking? ¿Cuál es la reacción de la gente en su entorno? ¿Su familia, sus amigos, no sé, empresas, clientes? ¿Puedes hackear un Facebook? Sí, eso es... Yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. O sea, me puedes hackear el Facebook, me puedes ayudar con una cuenta de Hotmail. Entonces, esa es una de las cosas en las cuales nosotros estamos ya propensos a recibir. Pues cuando yo converso con alguien, siempre, siempre, siempre recibo esa pregunta. Esa pregunta creo que es para todos. Es un poco el miedo. O sea, a veces creo que también es miedo. O sea, mucha gente a ti te dice, sí, quiero el Face o quiero ese tipo de cosas, pero hay otras personas que definitivamente, luego de hablar un rato de que eres hacker, pueden llegar a decirte, no te voy a dar mi celular, ¿no? O sea, ni pienses que te voy a dar mi número. Exacto. O sea, hay personas que te juzgan, o sea, que piensan que eres un ciberdelincuente y te dedicas a estar robando información o estar clonando tarjetas de crédito, todas esas cosas. Pero, pues no, o sea, en realidad, pues uno se dedica al hacking ético. Justamente, según esa... Ay, perdón, me estás... Sí. No, tranquilo. Justamente ahí iba una pregunta de la cual a mí siempre me ha nacido cada vez que converso con la gente y me pregunto esas clases de cosas. ¿Tú qué le responderías a él tomando en consideración que tú estás enfocado en la parte del hacking ético? ¿Cuál sería tu respuesta o qué es lo que tú le propondrías a él en cuanto a lo que él pregunta? Esa pregunta es para ti, mister. Ah, perdón. Pues yo lo que hago es explicarle los diferentes tipos de sombreros que hay, ¿no? Porque existe el sombrero blanco, el sombrero gris, el sombrero negro, que es el ciberdelincuente. Entonces, explicarle a esa persona que existen diferencias, que existen diferentes tipos de hackers, por así decirlo. ¿Hasta en qué? ¿Las combis hay rutas? Así que no sé, te escucho mucho, Valtz. Bueno, pues yo la reacción es... La primera pregunta es la misma que a todos ustedes. Me puedes ayudar a hackear un Facebook, me puedes ayudar a sacar algún WhatsApp, etcétera, correo electrónico, siempre lo mismo. Pero también me he dado cuenta que sí generas un cierto miedo o desconfianza en la persona de lo que pudieras hacer, ¿no? O sea, ya no es tan fácil, a lo mejor es como comentaban por ahí, que te presten su teléfono, que te presten su laptop, incluso para ayudarles. No es como que, sí, ¿no? O sea, me va a ayudar, pero, híjoles, se dedica el hacking, no sé qué me vaya a dejar en el equipo, ¿no? Entonces, ahí es cuando, pues, ya entra la, digamos, la explicación respecto a la ética y el tipo de... Los tipos, más bien, de hackers que hay como tal, y, pues, a lo que te dedicas como tal, ¿no? ¿En qué rama estás? Porque, pues, también está como que medio... Está medio satanizado el término de hacker en este momento. Y eso, pues, yo siempre pensaba que es por los medios de comunicación. Sí, justamente eso te iba a comentar. El tema del término hacker como tal, pues, es mal visto en todos los lugares que tú mencionas. Obviamente, si es que tú hablas con gente ya que está un poco más relacionada en el medio, pues, sabrán entenderte. Pero si es que hablas ya con gente que está en el diario vivir, pues, ellos lo toman de cierta manera, no te toman con tanta confianza, ¿no? Como saben decir, en algunos casos, el conocimiento es poder, pero depende cómo tú también lo utilices. Claro, pero también esa es la... Bueno, estamos visualizando a lo mejor como la parte negativa, ¿no? En cierto modo. La parte positiva es que cuando hay algo más grave es cuando acuden a ti, y eso también está chido, ¿no? O sea, que es como que, ah, ¿qué? Este güey me puede ayudar. Y esa es la parte chida, es la parte positiva que a lo mejor no está tan pública o tan vista. Pero ya cuando son temas muy graves, la gente recurre primero a ti antes que a otro lado, y eso también está muy chido, ¿no? Habla de que, bueno, ya entendieron el concepto, y a lo mejor eso mismo se va transmitiendo a otras personas dentro del mismo círculo y se va extendiendo, ¿no? No todo tampoco es negativo en esta... Sí, algo que cabe mucho rescatar de esta parte es que finalmente cuando hablas de ese término, por ejemplo, dices, no sé, hackeó un banco o hackeó una cuenta. O sea, estás hablando de alguien que, bueno, sí, la parte negativa que comenta de Boo, un hacker de sombrero negro que atacó, pero finalmente es una persona que pudo concretar su hecho. O sea, el hacker quizá en ese punto de vista no es como la persona que se quedó con ganas de hacer las cosas. Por eso mismo también la desconfianza, ¿no? O sea, si hackeaste para tu beneficio o hackeaste a lo mejor mediante un pentesting en la parte ética, pues también puedes llegar a hackear con otras finalidades. Es lo que siempre va a tener esa perspectiva y eso ya puede ser algo muy diferente, ¿no? Una cosa es quizá tu forma de ser personal, otra cómo puedas llegar a conducir un pentesting o un tipo de servicio profesional. O sea, quizá en esa parte no sea lo mismo. Yo, bueno, yo siempre he pensado que ahí es donde entra la cultura de uno ser abierto para explicar, ¿no? Porque si nosotros nos hacemos también los misteriosos, como que la gente agarra como que más desconfianza. Entonces ahí ya tienes que ser más abierto para explicarle, pues, cómo está el rollo, ¿no? Sí, pero tampoco abrirte mucho, porque hay gente que lo toma mal o puede llegar a tomar tus palabras en otro sentido en el cual no fue explicado. Entonces también sí se tiene que tener un poquito de precaución en cuanto a los términos que uno se utiliza. Obviamente hay que compartir conocimientos, de eso nadie lo quita, pero sí tener un poquito también de desconfianza, como siempre digo yo en todos los aspectos. Creo que eso es lo que nos diferencia un poco del resto, ¿no? Para saber un poco y entender el tema de cómo se mueve este mundo del hacking como tal. Pues sí, efectivamente, mi estimado Mr. Ruth. ¿Qué opina nuestro amigo y enfermizo Bat? ¿Qué tal, qué tal? Si me escuchan, espero que sí. Está un poquito medio bajito Bat, súbele nomás un poquito de volumen. Con confianza. Yo siempre hago la referencia de esta cuestión de un experto en ciberseguridad como la de un cerrajero. Un cerrajero es un experto en abrir cualquier cerradura. El reto que le pongas, él lo va a hacer, ¿no? Él lo va a abrir, va a acabar abriendo ese candado, esa cerradura, esa puerta. Y no por eso es un criminal. Al contrario, es un experto en la materia, en lo que hace y sabe hacerlo. Y pues así como no se le debe de considerar un criminal, pues también debe de haber como esta visión, ¿no? Para el hacktiv... Perdón, el hacking. Sí, es correcto. Se escuchó muy bajito, pero comprendido. Pero se entendió la idea. ¿Qué opinan ustedes del resto? Ahora, hay otra pregunta que también la... Que solicitaban por ahí, ¿no? ¿Qué es lo más gracioso, extraño o extremo que les han solicitado, ¿no? En base a los temas de hacking, vaya. Oye, lo más gracioso es la forma en que llegan a ti para pedirte que les ayudes con algún tema de hackeo. Yo recuerdo en algún momento en el cual tuve una consulta si les podía ayudar a recuperar la clave de un hotmail que se había perdido. Entonces, yo le pregunté que justamente de quién era el hotmail, para según eso comenzar un poco el tema del análisis, pues me decía que era de él. Entonces, yo también le indagué un poco y le dije, ¿por qué no hacemos la recuperación de la clave, no? Que sería lo más idóneo. Entonces, él me decía que no es lo correcto. Que no, él no se acuerda, que... Y me puso algunos peros. Entonces, uno siempre, sencillamente, ya se da cuenta que él no va tanto a la parte ética, sino que tratan también, tal vez, de buscar ingresar a cuentas, no sé, de familiares o de alguna persona. Vaya, saber, tío, sé por qué o qué quieren averiguar. Pero, realmente, nunca, nunca, nunca vienen con algo concreto o con algo con buen sentido. Es gracioso, porque siempre que llega alguien a preguntarme sobre hackear un Facebook o intervenir algún... Es más, me han venido a preguntar sobre intervenir números de teléfono para escuchar llamadas telefónicas. Y yo pregunto como dándole bola, haciéndole caso. Así, ¿y por qué razón quieres hacer esto? Platícame para poderte ayudar. Y casi todos, pues, evidentemente, es para saber si su pareja es infiel, ¿no? Entonces, me hago güey un rato, me espero un día o dos y les digo, sí, 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 te es infiel, sí. No seas cruel. Así de buenas a primeras. Híjole, a mí me tocó algo muy gracioso porque un conocido me contactó y me dijo que si le podía ayudar a hackear una cuenta de Facebook. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué razón quieres que yo haga eso, pues? Y me dijo, no, es que anteriormente me tocó que yo estaba ligando ahí con un perfil falso. Y, pues, resulta que la persona que se hacía pasar como chica, pues, resultó ser un hombre. Y me dijo, bueno, y esta vez no quiero que me pase lo mismo. Y por eso quiero que tú me ayudes. Entonces, pues, sí, fue bastante raro y gracioso todo eso. Es el famoso catfish, güey. Pues, a mí algo que me parece un poco es que las personas a veces no saben cómo se hackea. O sea, o qué necesitas para hackear eso me parece también algo un poco impactante. Así como, pues, quieren hackear un celular, pero a veces no tienen ni el número, ni el nombre, ni nada. Así de, tienen simplemente una idea. O sea, necesitas ciertos elementos para poder seguir la información. No puedes partir de hackear un dato que ni siquiera conoces. Entonces, a veces piensan que no se requiere nada de intervención física. Que es un poco el hecho de que sí, como lo sabemos, ataques sofisticados pueden llegar a utilizar incluso un 0D. Y se meten a tu computadora como si nada. O sea, no ocupan andar usando escaneo, explotación y toda la serie de pasos para accesar. Pero no es así. ¡Gracias!